La Flaca ha sido una de las participantes más destacadas de esta temporada del desafío de voz 2023 del equipo Gamma. Esta ha sido una líder además que siempre ha dado su opinión. En un principio vimos cómo chocaba mucho con Black y le recriminaba todas las cosas que les hacía pasar. Ese concursante que ya no está dentro de la competencia, pues él mismo decidió irse. Ahora en redes sociales se burlan de la Flaca porque ella ahora hizo lo mismo que la cometió una infracción bastante grave y es totalmente una estupidez lo que hizo. Tanto así que le va a hacer perder 50 millones de pesos a todos los participantes. Pues sí, se fue para el cubo con Jan, se emborracharon y se enloquecieron. Lo cierto es que en redes las burlas no paran, le están haciendo memes porque tanto lo que criticaba y ella misma lo está haciendo ahora y muchos dicen que es el karma y que está pagando las consecuencias. De pronto haberse amontado tanto a Black durante el tiempo que estuvo en esta competencia. ¿Quién sabe? Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.